bienvenidos a internacional news dale like a este vídeo el rey de la bachata con quien la bichota tiene el tema x y volvemos destacó la humildad de carol pese a su creciente fama pese a su fama carol es humilde y su energía siempre es positiva ha dicho que fue un honor para ella estar en el escenario con nosotros esa noche pero sinceramente hizo de la ocasión una experiencia épica inesperada para los fans dijo santos a billboard sobre el día que carol g cantó obsesión con aventura durante su concierto en el dodger stadium en el 2021 luego agregó estoy orgulloso de su éxito y su nombre irá en la historia como uno de los muy pocos artistas latinos que pueden vender estadios no somos muchos por su parte peki g quien grabó con carol g el éxito mami con carol dijo lo que más me impactó de trabajar con carol fue su disposición para dar consejos y ayudar existe la noción de que el éxito llega de la noche a la mañana pero carol y yo llevamos más de 10 años trabajando en esta industria es raro encontrar a alguien tan abierto compartir ideas y discutir los obstáculos que enfrentó para que otros no tengan que hacerlo ayudándonos a continuar derribando barreras otros artistas que le dedicaron palabras a la intérprete de mientras me curo del cora fueron cali uchiz elena roce miriam hernández entre otros será este domingo 9 de junio que carolina giraldo navarro su nombre completo sea honrada con el premio que reconoce la importancia de mujeres latinas en la industria musical como lo es carol g cuya trayectoria musical incluye cinco álbumes más de 70 sencillos y múltiples colaboraciones con destacados artistas y y y y y